Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente en todos tus sueños Te ha dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Que cada día dirán Te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias Y te tendré Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me recuerdes Cuando estén lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos, para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo, para que no te olvides ni siquiera más.